Tú sabes bien, que no podemos fingir, que no nos queremos ni ver Si lo que ambos sentimos, está a otro nivel Siempre hay ganas de mal, no tienes fines, te cuento Prende que siempre está, y yo desde cada momento Ay, tú me quieres y yo te quiero, no ocultemos ese sentimiento Que tú sientes y que yo siento, a toda hora y a cada momento Estamos locos tú y yo, si nos desnudamos perdemos el control En la cama, ambos tenemos la razón cuando hacemos el amor Cuando te vas, tú siempre vuelves Y como tienes mil tipos pendientes Que podrán, que podrán tenerte Pero tu corazón me pertenece Cuando te vas, tú siempre vuelves Y como tienes mil tipos pendientes Que podrán, que podrán tenerte Pero tu corazón me pertenece Siempre hay ganas de mal, no tienes fines, te cuento Prende que siempre está, y yo desde cada momento Ay, tú me quieres y yo te quiero, no ocultemos ese sentimiento Que tú sientes y que yo siento, a toda hora y a cada momento Las ganas no faltan, así peleemos Como siempre están, sentimos una afinidad Y no se compara Y no se compara Y no se compara, esto no se va a acabar No tienes fines, no tienes fines, te cuento Prende que siempre está, y yo desde cada momento Ay, tú me quieres y yo te quiero, no ocultemos ese sentimiento Que tú sientes y que yo siento, a toda hora y a cada momento Oh, 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 dile nene a Vierre Siempre hay ganas de mal Siempre hay ganas Y el pendiente siempre está Siempre estás pendiente Gracias.